No tengo ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Jugao Gómez. Parece que Inés Gómez Montt estaría más que indignada, al saber que su comadre ya la negó en varias ocasiones. Como era de esperarse, solo era cuestión de tiempo, para que Inés Gómez Montt se convirtiera en una de las personas más negadas de la televisión mexicana. Somos compadres y eso no se niega, ¿no? No hay nada, por eso te digo que es un tema muy complicado. Fue en el programa Ventaneando cuando comenzaron a quitarle el apoyo a Inés. Pero ahora es su comadre, su amiga, su confidente, comadre y hasta socia, quien le dio una desconocidota a nivel nacional. ¿Quién sabe que pueda venir en el futuro para la conductora Galilea Montijo? Y ella lo sabe perfectamente. Por esta razón quiso subir un video a sus redes sociales oficiales, para darle a conocer al público que ella es una mujer que puede salir adelante por su propia cuenta. Esto surge después de que en los últimos días se ha expuesto totalmente. El tremendo lujo con el que vive Galilea. Para mostrarse como una persona muy sencillita, los internautas vieron que Galilea Montijo eligió de fondo un closet completamente vacío para grabar este video. Con esto al parecer Galilea quiere evitar que se hablen de esos costosísimos regalos que supuestamente le dio su gran amiga Inés Gómez Montt. Con los ojos completamente llenos de lágrimas, Galilea Montijo, de 48 años de edad, le pidió a los medios de comunicación y al público que por favor, que le suplicaba que parara los señalamientos en su contra. Mientras Galilea hablaba, algunos notaron que parecía que estaba leyendo un documento, tal vez escrito por su equipo legal. Su lenguaje era completamente distinto al que normalmente utiliza en el matutino hoy, por ejemplo. Lo que sí nos dejó con el ojo cuadrado y la boca completamente abierta fue que Galilea negó rotundamente haber tenido algún trato con el matrimonio de su mejor amiga Inés Gómez Montt. Lo cierto es que desde que salieron a la luz pública los contratiempos de Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también los contratiempos a Galilea se le han acentuado bastante. Algunos expertos notaron que el lenguaje corporal de Galilea cambia por completo. Cuando habla del nuevo trabajo de su esposo, la conductora comentó que Fernando Reina se encuentra trabajando en un nuevo documental y hasta se pavonea sintiéndose muy orgullosa. En este video, que dura aproximadamente 4 minutos, Galilea Montijo también asegura que lo dicho de ella en el libro de Anabel Hernández no es cierto. Aún así, otras investigaciones periodísticas aseguran que Fernando Reina sí ayudó a los negocios de Álvarez Puga. Con esto, Galilea tal vez pensó que era mejor convertirse en las judas de la televisión. Mientras su socia, amiga y comadre Inés Gómez Montt se encuentra quién sabe dónde, Galilea mejor dice No la conozco, olvídense de nuestra relación. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.